Ahora se está hablando mucho, mucho, cada vez más, de los gigantes. Bueno, quiero explicar que no es jactancia, pero es verdad. De muchas cosas, de muchas que ahora se habla ya mucho. Yo soy el pionero. Cuando hace algunas, un par de décadas, o muchos años, hablando de esto, nadie se hablaba de la ecuadora de Hércules. Y ahora todo es un revuelo constante de la ecuadora de Hércules. Sobre todo Toledo, ni nadie hablaba de que la Alianza estuviera en España. Ahora se habla mucho. Yo fui el pionero que vi en los detalles, o de los gigantes dentro de las rocas. Ahora todo el mundo está buscando gigantes dentro de las rocas. Ahí tengo fotos de la fiesta. En Internet se ven rocas con código de barra en todo el mundo. Ahora todo el mundo está buscando gigantes dentro de las rocas. Y ven, porque yo di la pista de que donde hay un código de barra, ahí hay que ver rocas con gigantes. Claro, una roca, nadie puede percibir una roca o otra cualquiera, pero no es como cualquiera. La verdad es la suidad. Que pasa que las rocas que hayan gigantes dentro no son de ese lugar. En el sur hay varias rocas, a lo mejor. En la zona grande, en el monte. Pero donde hay gigantes, claro que son diferentes. En materia de barra. Y bueno, y ahora, precisamente, que yo también he hablado mucho de las pirámides, ahora ya empiezan a hablar, pero ahora, suposiciones. No pueden mostrar nada. Yo lo mostraría. Ahora hablante de las pirámides, ¿no? Ahora ya como clavos. La teoría, el cuento de los esclavos, de 20.000 millones de esclavos, moviendo rocas, cortando rocas, no sé cómo las van a cortar. No tienen hierro ni acero los residuos. ¿Cómo van a cortar millones de piernas? No millones, cientos de millones. Porque no solo hay una pirámide en Egipto, hay más de cien. Y algunas encarran en la arena, que no las quieren sacar. Le da miedo ver una pirámide virgen y ve. Allí en el faraón no ha habido nunca faraones de nada dentro. Ni momia, ni nada. Ni un solo jerolífico que diga, ni un escrito, ni nada de quién hizo las rocas. ¿Cómo van a hacer rocas? Entonces, si la cantera más próxima a Giceta, Egipto, es Eason, 600 kilómetros. Pero si no tenían madera, ¿cómo van a hacer rodillos? ¿Cómo van a hacer? Si no tienen hierro, ¿cómo van a cortar rocas de granito puro? Y luego el polimiento es al milímetro. O sea, no hay rocas que estén una unidad de... Y millones que puedas meter una cuchilla de cita. Eso no existe. Ni hoy tampoco, con la técnica más moderna. No, obviamente. Los egipto llegaron allí hace miles de años y vieron aquella pirámide, vieron los monumentos aquellos y ya, ya, esto tiene que ser de dioses, porque... Y cada monumento, cada... Ya, el templo, ya está. Es que estos no son egipto. Todas las religiones... Ven un monumento, se quedan allí, se apropian de ellos. No, esto ya es templo. Es como, por ejemplo, la iglesia que ha hecho lo mismo, ¿no? Cada vez que han conquistado y han eliminado millones de personas en las conquistas de Sudamérica, en eso... Conquista, vamos, el genocidio. Y los edificios antiguos le ponían una cruz y hasta la iglesia, o los templos, ya está, para la iglesia católica. Se quedaban con todos, hasta con los museos, en tiempo morando. Y si no, que vayan a Córdoba. En fin, es terrible. Pero bueno, ya hablan de los gigantes. Y dicen, no, han tenido que ser gigantes. Vamos, hay un millón de piedras gigantescas. Pues un gigante. Primero, primero, vamos a pensar con la cabeza. Unas piedras, millones de piedras. Por ejemplo, la epidemia de Keogh, tiene un volumen aproximado de 2.500.000 piedras. Más luego, 36.000 piedras aproximadamente, de la capa de la epidemia de Keogh, que muchas las arrancaron para hacer, como eran de mármol blanco, perfectamente pulido, las arrancaron para hacer en el Cairo edificios antiguos, las rompían, y hacían piedras para... O sea, destrozaban todo lo que pidaban. Entonces, como narices, por muy gigante que sean, van a poder cortar 2.000.000 piedras y arrastrarlas hasta narices, y luego montarlas. Eso, para cortarlas, y transportarlas, y colocarlas a la perfección, hace falta matemáticas exactas. Pero aparte de eso, ¿con qué fin? Pero aparte de eso, coge usted el gigante que usted quiera, y coge, que mueva una piedra de 40.000 piedras, la corta primero, de una cantera supuesta, y luego la pula, al milímetro, al milímetro, y luego la arrastre, pues no había madera, no podía nada hacer rodillos, no sé, por muy gigante que fuera, que coja una piedra de la pirámide que pesa 40.000 kilos o más, y la coja debajo del brazo y se la lleve 600 que no me están dando, hasta ahí y luego la coloque. Una locura, como otra cualquiera. Ningún gigante trabajó ella. Además, que los gigantes no eran personas, no eran personas, no eran humanos, eran monstruos, eran una mezcla de ángeles caídos que se materializaron para tener relaciones sexuales con mujeres, y tuvieron gigantes, pero era un gigante con un año, dos años de la llara, de unos 60, unos 70, y luego ya de 10, 20 años, medía 3, 4 metros, 5, y crecían hasta el infinito. Yo conozco rocas en la grande parte del mundo que eran gigantes y se podrían comprar ese, y eso da miedo, de 100 metros. Pero es que crecían, crecían, y claro, al crecer, al crecer tanto, tenían que comer, porque cuando más comían, más crecían. Ellos no eran humanos, ¿qué? Y aparte, que nadie se pinta a un gigante arrastrando una piedra, cortándola y poniéndola a ver cómo, y arrastrando abajo el brazo, 600 kilómetros, ¿y para qué? Y luego la colocaba y luego volvía a 100 kilómetros por otra piedra, y claro, había cientos de miles de gigantes, ¿y para qué van a hacer las pirámides? Hace falta matemáticas y planos, miles de planos. O sea, un gigante no era un humano, no tenía inteligencia, era una bestia. ¡Gracias! ¡Gracias!